Amor, tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte está bechada, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo le va No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lluverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Si me odiaré por ti Lluverá y ya no seré tuya Amor, no sé, no digas nada De verdad, si ves alguna lágrima Perdón, ya sé que no has querido hacer llorar un desto herido Amor, si alguna vez nos vemos por ahí No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lluverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Si me odiaré, si me odiaré por ti Lluverá y ya no seré tuya Lluverá y ya no seré tuya Jú Weekly' Lluverá y ya no seré tuya Gracias por ver el video.